¿Qué es, doctor? ¿Se puede saber? Yo creo que es un niño, lo siento. Doctor, ¿están bien los dos? They are... Yes, they stand perfectamente bien. It's a girl. Es una niña. ¡Una niña! ¿Cómo será nuestro hijo? No me gustaría que se pareciera a Luciana. No me gustaría que se pareciera a Luciana. ¿Cala, estás bien? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Sí, me empezó un dolor horrible en mi vientre. Respira. ¿Qué hago? Dime qué hago. Lleva al doctor Shabala. Áblale. Por favor, ahí está la agenda. Sí, sí, sí. Respira. Respira. Rodrigo, apúrate. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo piensas tener a Rodrigo en Canadá? No lo sé. Depende de él. Es más, creo que él se quiere quedar a vivir allá. Con tal de que no esté cerca de Luciana, me sacrifico de no ver a mi hijo. Que se vaya. Que se vaya muy lejos. Que se vaya con su esposa y que haga su familia como Dios manda. No, doctor, ella había estado bien. De pronto se sintió mal. Sí, sí, ahorita se la pasó. El doctor queda bien contigo. Doctor, me siento muy mal. No, 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 es que me da miedo moverme. Sí. Ay, siento un dolor como una punzada en el vientre. No, 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 viene y se va. ¡Ay, sí, está bien! Rodrigo. Sí, doctor, dígame. Rodrigo, es importante que cheques con qué frecuencia le dan esas punzadas a tu esposa. Sí, sí, es algo que usted diga, doctor. Dígame una cosa, ¿es peligroso? Esperemos que no, pero debes estar pendiente. Si tu esposa continúa con las punzadas y sigue sintiéndose mal, me llamas para remitirla al hospital. No, doctor, lo que usted diga. Lo mantengo informado. Muchas gracias, hasta luego. ¿Qué dijo? Que lo mantenga informado. Si sigues con esas punzadas, te voy a tener que llevar al hospital. No, Rodrigo, es que yo no quiero perder... No, no, ni digas eso, no digas eso. No quiero, no quiero. No pienses así, todo va a estar bien. Te voy a llevar a la recapacita. Sí, vamos. Con cuidado. Con cuidado. Respira. Tranquila, tranquila. Respira. Respira hondo. Te vas a quedar conmigo, ¿verdad? Por favor, Rodrigo, por favor, quédate conmigo. Es que yo tengo miedo de que yo me sienta mal y que tú no me escuches, por favor. Tranquila, por favor, respira. Respira hondo. Respira hondo. Está bien. Sabes que no importa. Si me siento mal, yo te llamo. Bueno, trata de tranquilizarte. Te voy a estar perdiendo. Sabes, en esas condiciones no creo que puedas dejar conmigo a Canadá. No, es que no te quiero dejar solo, Rodrigo. Yo quiero ir contigo. Bueno, vamos a ver qué dice el médico. Si él no lo autoriza, no vas, ¿eh? Está bien lo que tú digas, Rodrigo. Respira. Me quiero acomodar. Calma. Aquí estoy pendiente. Sí. ¿Estás mejor? Ay, sí, ahí voy. Se está pasando. Y por supuesto que me voy con Rodrigo Canadá. Yo no lo dejo ni un momento solo. ¿Pero no dices que anoche se quedó contigo porque te sentiste muy mal? Claro que no, era una farsa. Rodrigo quería que yo fuera a ver al médico, pero pues ya le hablé y le dije que me sentía muy bien, que todo estaba perfecto. Y me autorizó viajar con él. No abuses de tus falsas alarmas, Gala. El día que de verdad lo necesites, Rodrigo no te va a creer. Te aseguro que ya en Canadá no voy a tener ningún malestar. ¿Cuándo regresas? Apenas estás en el primer trimestre de embarazo y el bebé va a nacer aquí. Pues sí, pero Rodrigo ya lo decidió, así que, pues, ni modo. Yo necesito estar aquí para que nos pongamos de acuerdo con el escuinclese de la doméstica. No te preocupes por eso. Yo estoy segura que me puedo acercar a Luciana ha llegado el momento. Si, Rosalina, más te vale, porque no me quiero ni imaginar lo que va a pasar si Luciana da a Luis un varón. La solución sería que yo tuviera un varón también. Eso no arregla las cosas, mi amor. De todas formas, el primogénito sería el hijo de Luciana. La solución es desaparecer al hijo de Luciana. Adelante. Perdón, licenciado, ¿lo interrumpo? No, no, no. Pásale, por favor. No lo distraigo. No, 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 para nada. Dime, ¿qué necesitas? Licenciado, vengo a hablar con usted, no como socio, sino como padre de su nieto. Le quiero pedir que en este tiempo en que voy a estar fuera que no me excluya de la vida de Luciana. Yo le prometí a ella que no la iba a volver a importunar. Por eso no le pienso llamar y no la pienso buscar. Pero quiero saber cómo está ella y cómo está nuestro bebé. ¿Puedo estar en contacto con usted para que me mantenga informado, licenciado? Por supuesto que sí. Jamás me opondría a que mi nieto estuviera cerca de su padre. Nunca lo haría. Así que cuenta con eso. Pues le agradezco mucho de corazón, licenciado. Le voy a dar todos mis datos. Voy a estar a su disposición las 24 horas del día. Quiero estar tranquilo de que mi hijo o hija esté bien. Y así será, Rodrigo. Vete tranquilo. Así será. Gracias, licenciado. Estas son las piezas que le voy a entregar a Lana Murashi. Ay, aunque me da vergüenza que venga hasta acá por ellas. No, mi hija. Esa muchacha es muy buena persona. De todas maneras, yo ya le dije que cuando no pueda venir, válgame, pues nosotras se las llevamos. Gracias, mamá. Ahorita, terminando estas piezas, me voy a poner a dibujar las grecas que me pidió. Ahorita, Luciana. No, 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 mi hija. Mejor mañana, pues si no has parado en todo el día. Mira, ¿qué te parece? Si ahorita que lleguen Magda y Violeta, pues merendamos muy tranquilas y nos vamos a dormir, ¿eh? Ay, mamá, me gustaría, pero no puedo. Tengo que terminar todo antes de regresarme a la capital. Mi hija, pero ¿cuál es la prisa? Pues si faltan como seis meses para que te regreses. Amá, lo que pasa es que estuve pensando y pues yo creo que me voy a regresar un poco antes a la capital. Mire, el doctor me dijo que no puedo viajar mucho, que me tienen que estar haciendo chequeos y además tengo mucha ilusión de terminar el cuarto para mi bebé, ¿sí? Claro, mi hija, claro, yo entiendo. ¿Quieres que me vaya contigo a la capital para ayudarte? Ay, ama, nada me haría más feliz, pero pues me preocupa, ¿qué vamos a hacer con tanta chamba? Vájame, pues sí. No, 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 mi hija. Como tú me digas, así va a estar muy bien, mi hija. Mira, aquí pues Magda y yo podemos adelantar el trabajo y pues ya que se acerque la llegada de este bebecito, nos vamos para allá contigo luego, luego, mi hija. Mamá, Rodrigo se va mañana a Canadá con Gala a vivir y pues no sé cuándo vaya a regresar, si es que regresa porque pues él no quiere volver. Al fin estamos aquí. ¿Y cómo te sientes? Pues un poco cansada, pero bien, Canadá me encanta. Es que bueno que te guste porque aquí vamos a estar los próximos cinco meses por lo menos. ¿Sabes qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué? Voy a sacar cita con un ginecólogo para que me revise y nos diga de una vez por todas que nuestro bebé va a ser un niño. Gala, si es una niña, la voy a adorar. Por ningún motivo, Rodrigo, ni siquiera lo digas, porque el bebé que yo estoy esperando, pues, es niño. Lo sé, lo presiento. Vamos a tener un varón. Este está perfecto y está muy sano. ¿Qué es, doctor? Doctor, ¿se puede saber? Yo creo que es un niño. Lo siento. Doctor, ¿están bien los dos? They are... Yes, están perfectamente bien. It's a girl. Es una niña. Una niña. Tres, 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 tres